hola a todos bienvenidos a mi canal remedios y salud hoy les voy a compartir para qué sirve tomar jugo de betabel o remolacha en la mañana el jugo de betabel o remolacha es uno de los más populares y también uno de los más frescos y deliciosos te comento por qué antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicarse no se olviden de consultar con su médico de cabecera está comprobado que es el jugo de remolacha betabel o beterraga puede ayudar a prevenir enfermedades como la anemia por eso es importante tratar de tomarlo en la mañana el betabel es un tubérculo que se puede consumir de muchas formas puede ser en ensaladas en postres jugos en licuados en batidos el betabel contiene vitaminas y minerales en abundancia de las cuales destacan los los folatos el potasio el fósforo el magnesio el hierro el calcio que te lleva a una correcta coagulación de la sangre y al fortalecimiento de tus huesos consumirlo en jugo es una forma muy rápida y sencilla puedes aprovechar todos los beneficios del betabel o remolacha o beterraga y si deseas también puedes combinarlo con otros ingredientes nutritivos puede ser la manzana el lápiz la naranja la zanahoria o diferentes verduras como lo vas a preparar asegúrate de comprar los betabeles o beterraga frescos con color intenso con hojas verdes y de consistencia firme debes lavarla muy bien antes de consumirla una vez que lo has lavado ahora si las picas en trozos y después más o menos la ración debería ser dos tazas la agregas al extractor recuerda que es una raíz por lo cual y lo puedes consumir así nada más sin mezclarlo con agua simplemente así solo o le puedes agregar cualquier verdura procura tomarlo en las mañanas una o dos veces por semana vas a aprovechar todos sus nutrientes que puede aportar a tu cuerpo te aseguramos que vas a conseguir mucha energía y tu digestión va a mejorar notablemente bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información de la misma manera no olviden de darle me gusta compártanlo con tus amistades del facebook y si tienen alguna receta o remedio casero compártanlo en los comentarios suscríbanse al canal gracias chicas cuídense